que vamos a intentar hacer antes voy a volver a normales va a quedar al revés, pero supongo que puede andar por ahí el error vamos a crear así, no le voy a cambiar absolutamente nada y ahora si me las está mostrando bien, ok, por algún motivo Exxon está leyendo las normales al revés, como debería estar leyendo de otra forma pero bueno, ya las tenemos funcional, vamos a aumentar tal vez a 100 la cantidad de densidad del fur y vamos a disminuirle el tamaño entonces una vez tenemos esto por acá yo voy a cambiarlo a que se vea el Use Default Material bueno, vamos a tener que lidiar con el material visto de esta forma tal vez pueda forzar el Double Face, vamos a ver no, por lo menos así lo tenemos, no, va a ser peor dejémoslo negro, nada que hacer para esto vamos entonces a iniciar con lo que sería el pelaje voy a aumentar un poco más la densidad a 1000 para empezar a trabajar con el grooming para el grooming lo primero es empezar a orientar el pelo de manera correcta mi tablet está desconectada, vamos a conectarlo un momento ok y iniciaremos con lo que sería el peinado tengo acá una referencia para un poco el manejo del pelo si lo ven bien por aquí o si algo tapa un poco la configuración me avisan vamos a empezar entonces con lo que va a ser el posar mi groom está un poco grande vamos a hacer un poco más pequeño el brush y empezaremos a parece que él está leyendo los ok si tenemos un error realmente parece que si me está leyendo el brush desde adentro pero el pelo desde afuera parece que se solucionó al cambiarlos y ponerlos de los dos lados como verán Maya está loco entonces vamos a empezar a peinar muchos prefieren cambiar a un tono un color un poco más amable vamos a cambiar a un numbered y voy a poner un numbered un poco más oscuro debería borrarle la historia también vamos a poner un lambert un poco más oscuro por acá para ver mejor la configuración que va a tener el action ok volvemos a pintar y ahora sí estamos listos luego de superar el error extraño vamos a enfocarnos en el pelaje la orientación es muy sencilla de dar por lo menos la pose es muy sencilla de dar en action con solo empezar a buscar las formas ya ustedes pueden empezar a encontrar un área común en el que fluya el pelaje ven que una de las cosas más importantes siempre es el flujo del pelo con respecto tanto al movimiento del objeto en su caso los brazos y la gravedad en los brazos existiría un corte en la dirección del pelo que iría con dirección hacia la axila que es donde se movería vamos a deseleccionar no quiero estar seleccionando el mesh donde sería el movimiento cuando les pase esto de que el el pelaje entre dentro de el mesh y ustedes no quieren que sea así nada más se van a elevation y de esa manera los logran sacar de nuevo es un poco más sencillo de manejar que ZBrush en ZBrush es un poco complicado manejar este tipo de grooming y en XGen es realmente sencillo en partes como la espalda lo más sencillo es hacer un brush más grande y simplemente lo acomodan tenemos también la posibilidad de dar control Z pero por algún motivo tampoco está funcionando el control Z parece que mi archivo no está tan feliz pero como les dije nada más volvemos vamos a elevation y con esto le cambiamos ya la elevación básica estamos dando lo que sería los el grooming inicial o la posición inicial de groom que vamos a tener para nuestro modelo vean que no me estoy preocupando por la altura no me estoy preocupando por nada más que el movimiento de ese pelaje para que sea lo más intuitivo posible y que se sienta natural en este caso por acá tal vez siempre es bueno verlo desde todos los ángulos porque a veces se nos va un poco la dirección entonces acá en esta parte creo que sería bueno empezar a ir abriendo el pelo desde abajo del centro del estómago para que el flujo se vaya hacia las piernas como les dije no me estoy preocupando de que el pelo esté entrando dentro de mi mesh porque con el elevation es muy sencillo volver a sacarlo entonces no me preocupo de eso va a seguir el flujo que es lo que más me importa en este momento y podemos mantener mucho mejor el estado si tienen alguna pregunta o algo que me quieran decir me escriben por acá si quieren me escriben más en el video como tal me dicen que tienen un poco de lag ¿qué significa lag? está muy feo está muy fuerte el lag vamos a ver qué está pasando vamos a desconectar todo por acá puede que algo esté consumiendo internet vamos a ver me dicen que si están teniendo el problema entonces vamos a intentar ok parece que me dicen si está mejorando creo que debió haber mejorado un poco entonces ahí me cuenta vamos a quitar el drive puede que sea el drive drive siempre consume un poco ok me dicen si mejoró la conexión me lo escriben porfa vamos a seguir si no mejora vamos a ver cómo lo podemos solucionar entonces porque ayer no teníamos lag y en la transmisión de la entrevista no teníamos tantísimo lag por lo menos no de subida entonces puede ser algo en la configuración que esté produciendo el lag entonces ahí me informarán ok ya con esto pueden ver que tenemos la base de nuestro pelo cierto vamos a darle un poco más de detalles a las áreas inferiores de la axila que son una de las más difíciles para esto nada más hacemos el mesh un poco más el brush un poco más grande vamos a ver no quiero posarlo mucho mejor por ahí y ahora por acá recuerden que las elevaciones no me estoy preocupando porque eso lo corrijo con el elevation entonces me escriben otra vez si están teniendo problemas con el streaming que esté tomando un poco de lag entonces ahí me escriben ok una vez tenemos este por acá vamos a iniciar con lo que sería ya el primer render para que empiecen a ver los resultados vamos a cambiar entonces el preview output y lo vamos a poner a redshift vamos a venirnos por aquí y configuramos nuestro sistema de render principal como redshift y vamos a hacer la primer prueba para esto deberíamos utilizar una luz vamos a usar un domelight a ver se le da que se pega un poco con el movimiento no quiero un portal light quiero un domelight ok mucho mejor y vamos a buscar la textura este que estoy utilizando por acá fue tomado por Edge CGI son uno de los colaboradores en el proceso de los tutoriales de redshift también para que lo sepan creo que va a estar disponible para descarga entonces me parece que por acá no estamos teniendo el render visible vamos a ver qué está pasándonos vamos a calcular el hair primero vean que lo tenemos sin ningún tipo de configuración nada más lo pintamos ok ya se empieza a ver por acá vean que lo que tenemos es un extraño resultado entonces vamos a empezar a cambiar los valores vamos a las primitivas y nos vamos a ir a taper vamos a poner lo que sea automático el update ya pueden ver que ha mejorado muchísimo el width se puede manejar con el groom a mí no me gusta muchísimo manejar el width con el groom entonces yo normalmente lo cambio a un slider o a un expression en este caso lo voy a cambiar a un slider entonces vamos a trabajar el width desde acá y como pueden ver ahora ya tenemos un pelo por folículo y nuestro pelo se está viendo mucho mejor ok vamos a ponerle un material base no le voy a poner todavía un material de hair sino que le voy a poner un material base vamos a detener el render si me dicen que ya está mejor parece que si era algo por ahí que estaba comiendo internet eso ya no le voy a poner un hair sino que le voy a poner un material de un tono un poco rosado vamos a tomar un color por acá por ahí me parece bien y voy a poner de reflectividad este va a ser el material que voy a manejar por el momento no quiero hacer un hair shader todavía sino que solamente voy a dejarlo para ver el movimiento que vamos a tener entonces vamos a poner el material vamos a hacer el primer render y ok pueden ver por acá que ya empezamos a tener los primeros resultados creo que el hair está muy grueso todavía entonces vamos a poner 0.035 y vamos a aumentar la densidad a unos 100.000 ok vamos a ver que paso por acá ok pues el item 0 0.3 0.03 0.1 vamos a ver cómo nos va como pueden ver ya empezamos a tener una forma mucho más atractiva en el hair del modelo yo quiero hacer un tipo de lana en mi modelo así que voy a tener varias capas vamos a alejarme para que puedan verlo el height si me gusta manejarlo la altura si me gusta manejarla por medio de el grooming entonces vamos a movernos a la altura por medio del grooming vamos a ver entonces por acá el groom vamos a quitar esto por aquí y movernos directamente a el length entonces para el length vamos a aumentar un poco el length en estas áreas de acá vamos a quitarle para que no se actualice automáticamente vamos a ver un poco más grande tal vez está aumentando muchísimo el length entonces voy a aumentar un valor menor a 0.4 0.1 vamos a poner el nearest y el length este es el que necesito en action tenemos también la opción de flip de flip de right to left o de left to right entonces para que lo tengan en cuenta si yo lo cambio acá y le doy flip de right to left él me va a leer cada una de las direcciones y me va a mantener el aumento que hicimos en el tamaño de nuestro groom esto es siempre y cuando tengan seteado el tipo de height para que lea el del groom si no lo tienen para que lea el del groom no va a poder verse entonces lo tenemos por acá estamos aumentando el largo del pelo voy a usar un poco de orient para acomodarlo y el smooth para quitar esta área de acá el smooth lo que me va a hacer es acomodar el pelo y el flujo del pelo entre las dos áreas más cercanas normalmente esto tiende a reducir muchísimo los valores y no tenemos una pérdida muy grande vamos a agregar un poquito de noise también luego lo voy a agregar más adelante un noise mucho más fuerte y lo voy a agregar por medio de el modelo final para que lo sepan creo que vamos a ver creo que la escala está muy pequeña en mi modelo si la escala en mi modelo está muy pequeña fue algo que se me olvidó hacer al inicio entonces vamos a intentar agrandarlo antes porque fue algo que tenía que hacer desde el puro puro inicio y no lo hice entonces creo que esto puede ser un pequeño problema más adelante a la hora de poner la posición a la hora de poner la escala vamos a aumentarlo diez veces la escala creo que eso me va a cambiar muchas cosas pero bueno es necesario hacerlo ahorita que estamos iniciando y no al final sigo teniendo ese problema cincuenta cincuenta y cincuenta y vamos a intentar volver a lanzar el groom que lo vuelva a calcular ok entonces ya lo está calculando de nuevo y nada más hay que rehacer los valores vamos a resetearlo vamos a quitarlo por acá y lo que podemos hacer muy rápidamente es volver a hacer el groom ya con la escala bien hecha entonces volvamos a hacerlo ya muy rápido ya tenemos los valores es cuerpo acá vamos a tener entonces la base del pelo ya sabemos que existe no hay ningún problema y si me están saliendo al revés me siguen saliendo al revés parece que es un error de la geometría entonces hay que hacer un reverse hay que proyectarle el cuerpo hay que proyectárselos con las normales invertidas primero y luego hay que volver las normales de nuevo porque si detecta las normales para pintar no las detecta para proyectarlas por algún motivo muy extraño lo ven pero cuando yo pinto me intenta pintar por detrás entonces tengo que volverle a reverse para que el brush detecte que está pintando al frente me dicen si seguimos teniendo los problemas que teníamos con la conexión que está un poco lenta vamos de nuevo vean que esto es muy fácil esto es muy rápido vamos a aumentar entonces el length un poco como por acá vamos a aumentar el density a 10 vean que ahora ya al aumentar la escala y mejorar la escala ya todo es mucho más sencillo entonces vamos a posar otra vez vamos a pasar más rápido ya que no nos vamos a preocupar tanto por explicar el proceso recuerden que les dije que no me estoy preocupando cuando entro en esos lugares porque el elevation me los arregla entonces es realmente fácil y rápido arreglar este tipo de cosas vamos a seguir por acá aquí lo que me preocupa aquí lo que me preocupa y lo único que me importa en este momento es el flujo vamos a arreglar las partes que están adentro y ya con esto creo que podemos volver a trabajar esto lo único que voy a hacer es la base del pelo entonces tampoco tiene que quedar tan detallada sino hasta que ya esté definiendo más el valor como tal del pelaje entonces vamos a definir un poquito más por acá un poco más por acá la elevación ok vamos a tener que calcular de nuevo la forma del pelo porque al cambiarlo acá ven que ya no es lo mismo entonces ahora sí las densidades me afectan y hay un montón de valores que son completamente diferentes a los que teníamos antes vean que ya estoy en una densidad de 1000 ya está poniéndose bastante alta vamos al taper lo aumentamos un poco vamos a que se automáticamente se actualice voy a aumentar un poquito más el taper quiero hacer un pelaje un poco bajo entonces voy a tirar un slider y aumentarle el width pero quiero que sea un pelaje bastante delgado y vamos a ponerle el material que le teníamos anteriormente entonces por acá este es el material y vamos a hacer la prueba de render entonces ok vean que al cambiar esos valores ya tenemos un resultado un poco más atractivo vamos a seguir vamos a hacerlo más delgado todavía no le estoy agregando noise no le estoy agregando nada todavía esta parte y voy a agregar entonces primero que se vea el 40% de los pelos para que no maten la computadora pero le vamos a agregar 10.000 pelos entonces vamos a hacer la prueba con esa cantidad de pelo va a durar mucho más levantando el render cierto pero como pueden ver por acá ya empezamos a tener un valor más atractivo y más similar a lo que yo quiero la única diferencia es que necesito que el pelo sea más largo entonces vamos a esconderlo acá vamos a volver al grooming y vamos a empezar a modificarlo voy a guardar la escena para no perder nada y empecemos con lo que sería el length entonces para esto voy a hacer que los lados sean más largos por acá lo tengo actualizado automáticamente voy a quitar la actualización automática para solo ver el groom no quiero ver el resultado sino que solo los grooms vamos a bajar un poco la densidad para ver menos a 5 no me equivoqué recuerdan lo que les había dicho que hay que pasar a nearest para poder hacer esto si no es imposible cambiar la densidad y lo hice entonces acabo de perder todo el groom que llevaba porque no me di cuenta que no había cambiado la densidad entonces vamos a orientarlo de nuevo esos son pequeños detalles que siempre hay que tener en cuenta si ustedes quieren cambiar la densidad de la previsualización tienen que tener el nearest o el interpolate si lo tienen en lineal que es el default no va a funcionar sino que van a resetear completamente todo el groom es una de las peores cosas que existe y no no hay control z es como en la vida no tengo idea porque el control z no funciona en eso pero si no hay forma hay que volverlo a hacer vamos a cambiar otra vez la elevación acá por dicha es el mesh base cuando eso pasa y uno no se ha dado cuenta que está trabajando en linear y lo hace en una capa que ha trabajado o es con algún sistema que lo ha trabajado bastante entonces ahí si es muy muy triste pero por el momento creo que no es tanto problema creo que ya está por acá mucho mejor vamos a acomodar el pelo y los brazos otra vez y la elevación de nuevo la elevación por acá y acomodar el flujo la orientación está muy fuerte para que el flujo del pelaje baje igual acá se separe en el trasero del personaje y logre salir un poco muy importante siempre mantener un flujo lo más conciso posible con el movimiento no es tanto con el modelo sino es con el movimiento recuerden que el pelo tiene memoria este de la forma en la que está siendo trasladado o compresionado por el movimiento del cuerpo son como los remolinos entonces ese tipo de flujo es el que siempre hay que cuidar mucho porque eso nos va a dar una apariencia mucho más real en nuestro personaje entonces lo que serían los hombros van a viajar un poco hacia los brazos la parte de atrás del brazo va a viajar un poco más hacia abajo en el pecho va a partirse ligeramente hacia los lados y tiende a subir ¿por qué? porque si los brazos suben el pelo sube y los brazos van a mantener el flujo siempre entonces el pelo de la espalda va a tender a fluir hacia los brazos pero no es todo sino solo el área que está en el área muscular y el área del movimiento no vamos a poder moverlos hacia arriba acá porque la gravedad nos está afectando pero eso siempre tienen que tenerlo en cuenta es un pequeño detalle pero siempre se nos olvida y es algo que nos delata muchísimo muchísimo cuando estamos trabajando en 3D que no es la única fuerza que tenemos no es la gravedad y más que todo para el pelo ok una vez lo tenemos lo que perdimos fue el groom no perdimos el control de densidad de tamaño ni nada solo fue el groom entonces acá no hay problema con eso podemos seguir y voy a empezar a aumentarle la este el largo al pelo que está en el borde de mi personaje ¿por qué? porque este personaje va a ser peludo pero no tantísimo va a tener una gran cantidad de pelo como lana pero lo más importante es que tiene un área acá en las patas que va a ser bastante peludo va a ser extremadamente tierno pero esperemos que funcione vamos a tomarnos una media hora más para hacer esta parte del groom lo van a ver y va a quedar bastante bastante divertido vamos entonces a cambiar el orient el orient lo que nos va a hacer es la parte superior o las puntas de el pelaje vean que ya con esos cambios que hicimos empezamos a tener flujo en el pelo de nuestro personaje vean que incluso hay áreas que ya empiezan a colisionar con el otro flujo y eso es lo que nos va a permitir ver el levantamiento del pelo entonces esta parte de acá yo quiero que esté ligeramente levantada vamos a posar un poco más y ahora me voy a la elevación y le digo que la elevación que quiero es un ángulo como de 70 grados entonces voy a empezar a levantar todo el pelo de esta zona recuerden que no le he aplicado noise no le he aplicado absolutamente nada estoy haciendo la orientación inicial únicamente entonces es algo para tener en cuenta ok vean que entonces ya empieza a tener un poquito más de forma vamos a levantar un poco también el pelo en la parte de atrás y en el trasero trasero también le voy a dar un bend entonces voy a mover un poco estas caras iniciales esas puntas del pelo para que tenga un flujo más definido y en la parte de acá abajo me voy a venir con un orient y las voy a empezar a acomodar entonces voy a empezar a intentar sacar todo este montón de pelos que están por acá para sacarlos ahora me voy a ir con un noise pero un noise bastante bajito para empezar a darle un poquito de aleatoriedad para que no se vea tan junto me empieza a hacer un poquito de clumps no vamos a manejar el noise general así lo vamos a manejar muy desde expresiones desde los modifiers de grooming pero para iniciar el proceso siempre me gusta agregar un poquito de noise solamente para que se distribuya un poco mejor el ruido que va a tener el pelo pero es muy poco vean que es muy 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 poco vamos a aumentar un poquito más el length de esta parte voy a hacer el brush más pequeño porque solo quiero que afecte esta parte de acá que sea la cadera ok vamos a guardar y vamos a hacer un render corto para que vean como se está viendo este resultado ok parece que si se reseteó también la densidad eso no se tenía que resetear tenemos una densidad de 100 pero con un preview de 10% tal vez vamos a quitar la visibilidad vamos a actualizar el render el cálculo disculpen vamos a aumentar más a 1000 ok ya empiezan a ver que el pelaje empieza a tomar mucho más forma vamos a eliminar no voy a eliminar voy a hacer que no se vea mi fondo entonces en el render no se va a ver mi fondo y vamos a poder ver mejor el resultado que está teniendo el pelo vean que ya en ciertas áreas se está viendo mucho mejor vamos a buscar un valor más vamos a poner un shader ya de pelo creo que ya podemos empezar a desarrollarlo con un shader de pelo vamos a parar para detener el render venirnos por acá y vámonos a redshift y vamos a utilizar un redshift hair el color me parece bastante cercano a lo que necesitamos y vamos a ubicar el redshift hair antes de tirar un render voy a disminuir aún más el width voy a disminuirlo a 25 y voy a aumentar la densidad a 4000 vamos a volver a calcularlo y vamos a renderizar vean la velocidad del render lo que está durando en este render es la carga pero el render como tal es bastante rápido ok tenemos el pelo tenemos el pelaje vamos a cambiar un poco la luz la posición de mi luz para que lo vean un poco mejor donde está mi fuente de luz mi fuente de luz está por acá atrás y quiero que vean el resultado un poco ya más cercano recuerden que no tenemos ningún tipo de modificador no hay ruido no hay absolutamente nada entonces vean que ya en estas áreas se empieza a ver cómo funciona realmente el pelo vamos a empezar a agregar modificadores entonces para los modificadores voy a guardar esta va a ser la escena base y vamos a poner que ya no es el bloqueo sino que es el hair base para esto me voy a venir a modifiers con el pelo base ¿verdad? seleccionado y vamos a agregar un nuevo modificador el primer modificador que se agrega es el clumping clumping lo que significa lo que va a hacer es que nos va a crear nos va a crear este grupos de pelo si lo ven realmente no nos está haciendo absolutamente nada y no nos está haciendo absolutamente nada porque necesitamos generar este de las guías para generar las guías acá lo tenemos en explore guides y preview guides vamos a dar en setup maps para seleccionar las guías que tenemos que tener y aquí definimos la cantidad de guías que vamos a utilizar si yo le doy a generar vean que me las aplica y cada uno de estos elementos lo que significa es esto veanlo por acá cada uno de estos de acá lo que nos va a decir es que si yo tengo estos pelos acá él va a funcionar como un sistema de fuerza y me los va a atraer entonces el resultado van a ser grupos de pelos a través de estas guías normalmente se trabajan con tres grupos de pelo vamos a ver y les voy a hacer el ejemplo para este modelo como tal yo voy a trabajar con dos el primer grupo va a ser el grupo de pelaje grande que va a ser la primer guía que voy a generar que significa grupo de pelaje grande van a ser los clumps o los grupos grandes que van a tener mucho espacio entre sí entonces voy a tener la posibilidad de hacer grupos de pelo que van a verse así como mi flujo de pelo es hacia abajo realmente esos grupos van a tender a verse así entonces esto lo que nos va a hacer es agrupar el pelo de esta forma aparte de eso hay un grupo más que se hace después que es el grupo más pequeño de pelaje el grupo de pelaje más pequeño lo que nos va a generar son los pequeños clumps dentro del clump entonces nos va a seccionar más este grupo para darnos más naturalidad y nos hace pequeños grupos dentro del grupo que ya tenemos vamos a explicar esto ya realmente por acá la densidad yo quiero que sea cinco veces más vean que aumentó mucho más la cantidad de marcas que tenemos tal vez cinco es muy poco todavía porque yo lo que quiero es un tipo de lanita entonces vamos a tener esta densidad me parece bien y le voy a dar salvar al salvarlo estoy generando clumps vamos a irnos a que actualice automáticamente y ahora los pueden ver esto era lo que les decía los clumps nos van a generar estos estas agrupaciones en las que tenemos los grupos formados si lo ven por acá tenemos dos controles estas van a ser el tip o a la derecha está el tip la t y a la izquierda está el root ¿qué significa esto? ¿cuánto afecta sobre el tip o sobre el root el clump o la guía que hicimos? yo quiero que afecte poco no quiero que afecte muchísimo si lo ven por acá está afectando muchísimo todavía entonces voy a abrirlo un poco más yo solo quiero que se note que existe una variación o que existe un agrupamiento entre mis clumps aparte de eso yo tengo el copy effect que no lo vamos a usar ahorita y tengo el noise yo puedo generar una cantidad de ruido sobre el clump ya sea en las raíces o en las puntas yo en este caso las voy a poner en las raíces ¿por qué? porque el clump tiende a marcar huecos en la raíz del mesh con solo estas dos variaciones vamos a hacer un nuevo render para que vean la diferencia que tenemos ahora acá pueden ver y notan lo que les estoy diciendo este tipo de clump nos va a generar este problema a veces nos va a incidir dentro del mesh vean que el borde del brazo está súper bien pero acá tenemos una formación que no funciona ¿qué es lo más fácil para arreglar esto? nos venimos a grooming a elevación y vamos a hacer que no se actualice vamos a apagarlos vamos a mostrar en visibilidad y vamos a sacar toda esta parte de acá un poco más para que no esté tan metida dentro del mesh porque eso es lo que está haciendo que se nos deforme esta parte esta área de acá sobre mi mesh vamos a volver a calcular y ahora vamos a renderizar de nuevo vean que esto es un prueba y error ¿verdad? vamos a ir formando con respecto la con respecto el crecimiento del mesh ok parece que está funcionando mejor ahora el problema que estoy teniendo es el largo de este mesh no lo tengo en periodo automático muy bien es el largo de este pelo voy a tener que hacerlo un poco más largo para que funcione mejor vamos a dar un poco de orient vamos a posicionarlo un poco mejor vamos a volver a calcularlo y rendericemos lo de nuevo una toma más central para poder rober vean que ya empezamos entonces a ver un resultado más cercano al que queremos todavía en estas áreas de acá no tenemos el resultado que queremos pero ya esto no está siendo porque la capa está mal hecha o que el mesh está dentro sino que ya casi nos está dando un problema ¿lo ven? que se nos están abriendo los huecos ok entonces ya con esta base ya podemos empezar a generar las deformaciones de nuestro mesh como tal vamos a parar el render un momento otra vez vean que ya tenemos grupos los grupos no son muy grandes en la parte de los brazos se ve mucho mejor pero recuerden que esta es la primer guía nada más voy a apagarlo acá y voy a aumentar a 20% la cantidad visible tal vez a 40% esto para poder ver mejor como están funcionando los valores por acá creo que es hora de abrir un nuevo modificador vean que ya tenemos el clumping 1 ¿verdad? y ahora lo que vamos a hacer es agregar el nivel 2 de clump el nivel 2 de clump lo que vamos a hacer son los niveles de guías pequeñas si en el clump anterior usamos 10 vamos a generar 20 no me parece suficiente vamos a generar 40 guías tal vez 60 guías incluso ¿por qué? porque esta es la guía pequeña esto lo que nos va a definir es el valor del clump dentro del mismo clump ¿lo ven? cuanto más pequeña va a ser esa guía o cuanto más pequeña es esta guía más va a ser el factor de clumping y me parece que por acá está bastante bien ahora ya tenemos esto agreguemos entonces un noise el noise lo que nos va a permitir es agregar esta aleatoriedad que tenemos yo no quiero tener noise en la raíz yo solo quiero tener noise en la punta y la magnitud me parece que puede ser mayor noise de 2 tal vez 2 es demasiado 1.5 y vamos a acomodar un poco más este valor por acá y me parece que la guía principal tiene muy poco vamos a poner un valor de 40 generarla de nuevo salvarla de nuevo eso me va a cambiar toda la estructura de mis guías vamos a cambiar la gría 2 y ya le voy a poner entonces 90 vamos a generarlas otra vez con eso estamos reformando toda la estructura del pelaje y ahora entonces si puedo aumentar un poquito más el noise aparte de eso le voy a poner un nuevo modificador que va a ser el corte el corte lo que va a hacer es que un valor areatorio de 0 a lo que decidamos va a perder o va a ser cortado entonces yo le voy a poner que un valor de 0 a 5 vean que me va a reducir la cantidad de cabellos y también el largo de esos cabellos vean que ya hay algunos que no son tan tan largos como los que teníamos lo pueden ver más por acá vean que cuando yo pongo un valor acá de 1 el pelo baja eso lo que quiere decir es que hay una cantidad de pelo que está siendo perdido en el proceso vamos a ver entonces ya con esto vamos a empezar a hacer un render un poco más cercano a lo que queremos entonces acá ya pueden ver que tenemos un pelo más distribuido un poco mejor aunque todavía tenemos valores que no funcionan muy bien ya empezamos a ver un área mucho más atractiva en nuestro pelo ok vamos a poner pausa un momento vamos a cambiar los render settings vamos a poner brute force y brute force y hagamos la prueba de nuevo entonces ya empezamos a tener una cantidad mucho más interesante de pelaje pero está muy fuerte vean que aquí los clumps se notan muchísimo hay varios valores que agregar o que mejorar entonces vamos a cambiar un poco el clump acá vamos a bajar un poco y el clumping y el clumping 2 vamos a subir un poquito más también vamos a venirnos a disminuir ligeramente la densidad a 1 el width a 1 y la densidad a 8 entonces vamos a renderizar de nuevo pero voy a cambiar no vamos a renderizar así primero ok parece que ya el pelo se nos está viendo como pelo ya no estamos teniendo el problema que teníamos antes ya no estamos teniendo los problemas de corte no tenemos ya muchos de los errores que teníamos anteriormente y se está viendo mucho mejor ahora sigue siendo el mismo problema de que el groom está muy fuerte entonces vamos a ir a los modificadores vamos a quitar los dos modificadores y vamos a empezar a acomodar entonces nuestro groom nuestro clumping el noise lo tenemos bien pero el clump scale es el que creo que está muy fuerte vamos a disminuir el clump vamos a poner el variance a 1 primero me voy a aumentar un poco vamos a poner el 0 y el clump vamos a poner en 0.5 el clump acá vamos a poner en 0.5 también vamos a agregar un poquito de noise vamos a poner una magnitud de 2 y el cut siempre me gusta ponerlo aparte de eso vamos a venirnos a description y vamos a poner la cantidad de pelos que queremos que estén freeze o el porcentaje de pelos que queremos que estén freeze yo le voy a decir que quiero que sea el 50% de esos pelos de ese pelaje que esté straight o perdido y vamos a arreglar un poquito el shader me parece que el glossiness puede ser un poco menor y el weight un poquito más vamos a renderizar pueden ver que ahora sí estamos cubriendo mucho mejor el terreno ya estamos viendo mucho mejor el pelo y el resultado es mil veces mejor el straight hair tenemos el pelo perdido no estamos dejando el tiempo de render ¿cierto? estamos renderizando en IPR entonces tenemos un tiempo de render bastante bajo pero igual lo que nos está pasando por acá es que estamos teniendo el render como tal en tiempo real vamos a ver vamos a alejarnos un poco para que lo vean y recuerden que no tengo ningún tipo de textura ¿cierto? no tengo color no tengo textura no tengo nada acá lo único que tenemos es el porcentaje que definimos como textura para nuestro render entonces ya empezamos a ver lo que sería nuestro modelo y de esta forma empieza a funcionar el render de una estructura mucho más divertida por así decirlo otra vez lo que se está viendo mejor en este momento son nuestros brazos porque son los que tienen menor información y son los que son más fáciles de configurar la parte más difícil es esta parte de acá esta parte que tiene el el grupo principal de pelo que es lo que le vamos a tener que dar forma es la parte más difícil de configurar las otras partes son mucho más simples y también tenemos que configurar la salida o el escape del pelo en los demás lugares vean que por acá se está viendo mucho mejor también porque el largo del pelo es menor entonces se ve mucho mejor cuando nace ¿qué es lo que significa esto? ok que vamos a tomar la decisión de cambiar el largo del pelo para esta área entonces voy a quitar el automático acá y voy a venirme a length y en el length vamos a estamos en nearest ok vamos a ver si logramos cambiar la visibilidad ok perfecto vamos a intentar reducir el largo de este pelo acá ¿por qué? porque al hacerlo tan largo no nos está funcionando muy bien el único problema para eso es que no me está permitiendo hacer los cambios en el brush de length entonces no lo puedo poner en negativo al no poderlo poner en negativo voy a tener que intentarlo hacer con erase pero no estoy seguro de que me deje hacerlo por completo porque eso voy a perder parte del room también entonces vamos a intentarlo a ver hasta donde nos permite vamos a hacer erase the length más que todo length por acá y lo que haríamos sería que esas otras partes que están saliéndose las agregamos como otro description para poder mantener ese nivel de control que queremos específicamente y en las áreas que queremos y necesitamos vean que eso nos va a hacer entonces que estas áreas de acá tengan que estar mucho mejor y tengan que estar muy bien peinadas para que se vean correctamente entonces vamos a intentar mantener el mismo tipo de flujo que tenemos para el render acá o el brazo específicamente que es el que se nos está viendo muy bien vamos a agregar un poco de ruido también para perder un poco estos valores y también agarrarnos del ruido que está dando el clump el patrón que nos está dando el clump intentar eliminarlo un poco entonces vamos a pasarlo por acá y vamos a crearlo de nuevo e intentar renderizar a ver si logramos alcanzar un poco más ese valor que tenemos en el brazo de esta manera lo que vamos a hacer es concentrarnos por capa en los valores del hair parece que todavía no esta parte se está metiendo mucho entonces tenemos que sacarla bastante por acá aumentar un poco ese noise tal vez sacar un poquito el length ahí sí para mantenerlo un poco más el noise por acá vamos a hacerlo de nuevo y vean que ya el resultado general de nuestro pelo empieza a verse mucho mejor no sé si tienen alguna duda en este momento hay los que me están siguiendo en el video vean que ya esta área está apareciendo a lo que queríamos que se pareciera ya tenemos este valor de pelaje ya tenemos un poquito los clumps tenemos un poquito los ruidos y creo que a esta área le puedo aumentar mucho más el ruido se lo puedo aumentar desde la raíz ¿qué quiere decir desde la raíz? desde el modificador original al poderlo aumentar desde el modificador original es mil veces más sencillo entonces vamos a tirarnos al modificador original y vamos a tirar el noise directamente tal vez a una amplitud de 3 igual voy a venirme recuerden que en esta área estoy teniendo un hueco parece que en aquella área también esos huecos son por dos razones el primero es por la pose que parece que está un poco cerrada en esta área y me está dejando huecos desde este ángulo y lo segundo porque no estoy siguiendo bien el movimiento vean acá que se ve mucho mejor que acá voy a aumentar un poquito el length de esta área para también cubrir esa parte del hueco y aumentar también un poco el noise ya que me voy a concentrar primero en el pelaje base voy a aumentar el noise y concentrarme primero en el noise para después concentrarme en la otra parte vamos a cambiar el tono de nuestro mesh base donde está mi mesh base creo que era el amber 2 vamos a ver cual material estamos utilizando edit delete nodes creo que es este amber si vamos a cambiarlo vamos a venirnos a este tono y nada más lo vamos a hacer un poco más oscuro y un poco más rosado vean que no estoy usando ningún subsurface no estoy usando ningún otro tipo de material complejo simplemente estoy cambiando un poco el material base para que no se vea tanto ese hair sino que vaya un poquito más con el acabado que queremos alcanzar parece que fue demasiado ahora si parece un osito pero ese no es el resultado que queremos vamos a ver por acá para empezar ya con lo que serían los tonos que realmente queremos manejar para nuestro personaje este va a ser más o menos el tono del material y el tono base que quiero para mi pelo es casi blanco entonces mi hair vamos a subir el color por acá vamos a hacer la selección ok vamos a hacer la prueba no quiero hacerlo con render normal lo quiero hacer por IPR render este me va a durar un poquito más porque tiene que cargarlo ok perfecto ya se solucionó y vamos a hacer el IPR para que lo vean con el tipo de pelaje que queremos realmente utilizar ok que es lo que estamos viendo por acá que para mi pelo base tengo muy poco pelo ¿por qué? porque yo lo que quiero es un personaje de un tipo lanudo al querer un personaje lanudo tengo que aumentar la cantidad de pelo muchísimo entonces vamos a aumentarlo a un nivel absurdo quiero que se vea el 10% vamos a ver hasta cuánto nos aguanta y vamos a aumentarlo a 12,000 primero es un nivel no tan grande pero que si le va a costar un poco más cargarlo al RAM recuerden que estamos utilizando Redshift que es realmente rápido para este tipo de procesos y el render sale mucho más rápido todavía podemos ver por acá vamos a acercarnos un poco creo que esta área de acá está teniendo problemas de elevación todavía si no tengan miedo de hacer este tipo de cosas si ven un problema así en el render quiere decir que algo está pasando por ahí no se preocupen si les pasa y vamos a aumentar todavía un poco más tal vez unos 60,000 como este personaje es muy saturado realmente de pelo entonces vamos a mantener un número muy 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 alto no nos vamos a preocupar por el número no va para animación es un estático entonces simplemente vamos a dedicarnos a aumentar y aumentar y aumentar hasta que alcancemos el resultado que queremos vean que ahora sí le está costando un poco más trasladar la geometría porque lo aumentamos casi 4 veces dicho un poquito más de 4 veces vamos a esperar mientras tanto no quiero realmente utilizar esto como el sistema final para las pruebas las pruebas las hago con una cantidad de pelo mucho menor pero vamos a dejarla para la prueba hasta acá a ver cuánto nos aguanta y para que puedan ver el resultado del pelo vean que aún así con esta cantidad de pelo que le estamos poniendo igual el render es bastante rápido si ustedes han trabajado con Xgen y entienden la cantidad de pelo que acabo de poner es bastante estamos hablando de 60.000 en densidad no en en folículos cada folículo de densidad cada número de densidad son miles de folículos entonces estamos hablando de una cantidad bastante bastante abrumadora de pelaje pero vean que ya el resultado se empieza a ver bastante bien aquí estamos trabajando sin ningún tipo de postproducción y ya tenemos un resultado muy muy bonito vean que la lana se empieza a ver no estamos trabajando con mapas de color más adelante vamos a empezar a agregar los mapas de color para que puedan verlos vamos a dejar el live stream hasta este punto por hoy voy a tirar un render más después se los agrego para que puedan ver el pelo un poco más de resolución y muchas gracias por acompañarme el día de mañana creo que voy a estar haciendo stream otra vez un poco más del pelo le voy a hacer el segundo nivel y probablemente estaré agregando ya lo que sería el color entonces muchas gracias por acompañarme y espero verlos el día de mañana o que me escuchen el día de mañana si tienen alguna pregunta o algo de Excel nada más me ponen un mensaje muchísimas gracias